Por lo menos una decena de personas abandonaron sus bicicletas para darse la fuga, luego de ser reportados curándose la cruda en el exterior de un negocio ubicado en la carretera 70 y calle Abasolo en elegido el refugio. Policías municipales acudieron a la carretera 70 y Abasolo en atención a un reporte en el que comunicaban la presencia de una decena de personas que se emborrachaban en la vía pública y lanzaban insultos a los automovilistas que pasaban por el lugar. A la llegada de los preventivos los sujetos corrieron en diferentes direcciones dejando abandonadas sus bicicletas. Preventivos cargaron con las bicicletas y las trasladaron a las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quedando a disposición del juez calificador en turno.